¿Qué es el modelo de sistemas de potencia? Para empezar con la presentación, pues bueno, nos gustaría hacer una breve presentación nuestra para que nos conozcáis, la mayoría ya nos conocéis, pero por si acaso, aquí tengo a mi lado a Carlos Ruiz, yo soy Eneco Namono, ambos somos personal docente investigador de la Escuela Politécnica Superior en Mondragón Universitat de A, y bueno, nuestras salas de investigación son muy similares, pero Carlos en este caso se ha centrado sobre todo en el modelado de análisis y control de parques eólicos, comenzando desde su tesis, que terminó recientemente, y bueno, mi área de investigación se centra principalmente también en el modelado de análisis y control de bajo nivel, pero en este caso quizá más orientado a redes eléctricas híbridas, combinando partes en corriente alterna y partes en corriente continua, y sobre todo con gran presencia de convertidores, esto es algo de lo que aclararemos bastante en la presentación de hoy. Entonces, antes de comentar con la presentación, pues nos gustaría, bueno, dar un agradecimiento por una parte y también mencionar que las herramientas que hoy vamos a presentar, muchas de ellas se han desarrollado en colaboración con Ingeteam y con Tecnalia, y de hecho continuamos utilizándolas hoy en día en diferentes proyectos para el estudio de diferentes aplicaciones, entonces, bueno, pues no queríamos empezar la presentación sin extender este agradecimiento, y también, pues bueno, poner en valor el trabajo que ellos realizan con nosotros en colaboración. Y después también, poner un poco en perspectiva, ya llevamos algunas presentaciones antes de esta, y varios de los conceptos que vamos a tratar en la presentación de hoy ya se han planteado o se han empezado a hablar en otras presentaciones anteriores, como por ejemplo en la que lleva a cabo yo soy Spuru, sobre los conceptos básicos en el modelado de convertidores electrónicos, en la presentación también de Gonzalo Abad se trataron muchos conceptos sobre el modelado y el control en aplicaciones de electrónica de potencia, y en la presentación de Andergo y Coetchea, pues también se habló sobre el planteamiento de cálculo de flujos, de algoritmos de cálculos de flujos de carga, para aplicaciones de redes eléctricas, ¿no? Entonces, partimos un poco del contenido de estas presentaciones, tomamos el relevo y continuamos un poco más en detalle, pues para hablar sobre los métodos para el modelado y el análisis de estas redes eléctricas con convertidores. Entonces, el contenido de la presentación es este que veis en esta diapositiva, empezaremos un poco con un breve contexto y unos objetivos que nos marcábamos nosotros, antes de empezar a desarrollar estas herramientas, mostraremos de forma muy breve qué es lo que aporta una representación en el espacio de estados y cómo se utiliza la metodología convencional, digamos, y después introduciremos dos herramientas que hemos venido utilizando en los últimos años, dos herramientas bastante flexibles que se basan en el Component Connection Method o CCM, y otra herramienta llamada D-STEP, que sería Dynamic Stability Tool for Electrical Power Systems. Y, bueno, una vez presentadas estas herramientas, hablaremos un poco sobre el análisis que podemos llevar a cabo con estas herramientas o qué información nos aportan, y veremos un caso práctico con un inversor conectado a una red ideal. Y, finalmente, hablaremos un poquito sobre un análisis en impedancias equivalentes que podemos llevar a cabo a partir de los modelos en espacio de estados y lo que nos podrían llegar a aportar. Entonces, por poner un poco en contexto el porqué de estas herramientas, bueno, las redes eléctricas clásicas han estado principalmente dominadas por máquinas síncronas que han estado localizadas en grandes centrales de generación, como pueden ser hidroeléctricas, nucleares, térmicas, y después esa energía se trasladaba a través de líneas de transmisión, transformadores, hasta los puntos de consumo. Pero, normalmente, estas redes síncronas han estado dominadas por las dinámicas electromecánicas de estas máquinas síncronas, tanto de generación como de carga. Entonces, digamos que la energía, en este caso, fluía de una forma, como se dice en inglés, top-down, desde las centrales de generación hasta los puntos de consumo. En los sistemas eléctricos modernos, el paradigma cambia un poco, porque esta generación empieza a reemplazarse por parques a escala grande de generación de origen renovable, como puede ser la eólica o la fotovoltaica, y, bueno, como ya sabéis, pues estos parques se conectan a la red a través de convertidores electrónicos. Además, esta generación también se está empezando a implementar de forma distribuida a las casas, paneles que se instalan en los techos de nuestras casas o en las propias fachadas, es una tendencia muy reciente, e incluso sistemas de almacenamiento a nivel doméstico o residencial. Entonces, el flujo de energía ya deja de ser top-down y empieza a ser un flujo de energía bidireccional entre los consumidores y la propia red también. Y después, bueno, pues también en estas redes eléctricas modernas cada vez se introducen más sistemas electrónicos de potencia pues para mejorar las prestaciones de la propia red o para realizar la transmisión o la interconexión de diferentes partes de la red, por ejemplo, a través de enlaces en DC de alta tensión. E incluso para hacer la conexión de partes de la red que podrían llegar a aislarse en ciertos casos críticos o en caso de falta, como las microredes. Entonces, bueno, estas redes eléctricas ya podríamos decir que cada vez tienen una... cada vez están menos dominadas por los generadores síncronos y sus dinámicas y cada vez tienen una presencia mayor de convertidores. Y esto plantea varios retos, ¿no? Sobre todo porque cada vez hay menos inerte equivalente en la propia red. Empieza a haber interacciones entre estos convertidores y las máquinas síncronas, etcétera. En cuanto a la problemática asociada a las redes eléctricas, muchas veces se plantea en el orden del tiempo, la escala de tiempo en la que ocurren los fenómenos en estas propias redes, ¿no? Y tenemos una parte de dinámicas muy lentas, como pueden ser las dinámicas mecánicas, térmicas o hidráulicas. En estas redes podríamos tener, por otro lado, dinámicas electromecánicas que podrían estar o que están asociadas a los propios generadores síncronos o a las máquinas de inducción que tenemos conectadas en estas redes, que son fenómenos ya algo más rápidos, en el orden de minutos o incluso segundos, pero bueno, que siguen siendo relativamente dinámicas lentas comparando con la electrónica, ¿no? Y finalmente tendríamos las dinámicas electromagnéticas que estarían en el orden desde milisegundos hasta microsegundos, que serían las dinámicas que ocurren a causa de los elementos parásitos que tenemos en las propias redes eléctricas o de los controles de los propios convertidores y su propia conmutación. Entonces, aquí normalmente los estudios se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, bueno, tenemos herramientas para el análisis de estabilidad que se han venido utilizando clásicamente en los sistemas eléctricos de potencia típicos, ¿no? Y aquí, pues, normalmente unas consideraciones es que el circuito eléctrico, la topología de red, se considera como cuasi estática. Es decir, no se consideran las dinámicas rápidas eléctricas. Y normalmente se centra en el estudio de las oscilaciones de naturaleza lenta, normalmente las electromecánicas. Y por otra parte, tenemos las simulaciones que se llaman EMTP, simulaciones de transitorios electromagnéticos, que estos sí que tienen en cuenta dinámicas mucho más rápidas, pero básicamente se limitan a hacer una simulación temporal y no nos ofrecen más información sobre el propio sistema. No nos dan un análisis de la estabilidad de este sistema. Y además, bueno, emplean una discretización para resolver estos sistemas de forma más rápida. Entonces, aquí tenemos como dos mundos diferentes y en medio tenemos un gap que es el que nosotros queremos rellenar de alguna forma con las herramientas que vamos a plantear en esta presentación. Entonces, principalmente, uno de los objetivos principales que nos marcamos a la hora de desarrollar estas herramientas de análisis y de modelado era el poder considerar las dinámicas electromagnéticas para el estudio de escenarios que tengan una gran presencia de convertidores, ya sean redes o ya sea un sistema más pequeño. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite, por ejemplo, estudiar la propia topología de la red. Es decir, las resonancias que puede haber en esa red a causa de los elementos pasivos que hay, las bobinas, condensadores, parásitos, etc. Nos permite diseñar y dimensionar los convertidores y los elementos pasivos como pueden ser los propios filtros LC, ¿no? Nos permite también, evidentemente, el diseño de los controladores, de los convertidores y podríamos también incluso estudiar las interacciones entre los diferentes sistemas conectados a esta red, sus controles y la propia red, ¿no? La topología. Entonces, aquí, pues bueno, necesitamos herramientas flexibles que nos permitan llevar a cabo este modelado y análisis y la propia simulación temporal de sistemas que tienen diferentes dinámicas, ¿no? Tanto electromecánicas como electromagnéticas. Pues ahora voy a dar paso a mi compañero Carlos para que explique la representación en un espacio de estados. Vale, tal y como has venido comentando en ECO, ¿no? Es de práctica común, por ejemplo, en este tipo de estudios, ¿no? Realizar un... o sea, para la representación de un sistema dinámico, por ejemplo, puede ser el caso de un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Pues representar ese sistema a través de un conjunto de N ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de primer orden, tal y como, por ejemplo, se muestra en esa representación a través de ecuaciones de estado y ecuaciones, en este caso, de salida. Por lo general, también es práctica común que de ese modelo no lineal, por ejemplo, de primer orden y de esa representación en ecuaciones de estado y ecuaciones de salida, obtener un modelo en pequeña señal de ese sistema a través de la linealización en torno a un punto de operación, teniendo en este caso, pues, esa representación que vemos al lado derecho. Y a partir de este modelo, por ejemplo, en pequeña señal, pues, se obtiene o se puede realizar en este caso lo que tiene que ver con la descomposición modal, que vendría a ser básicamente, pues, análisis sobre ese modelo, ¿no? Y aquí podríamos estar evaluando la estabilidad, evaluando, por ejemplo, o analizando la causa raíz de problemas de inestabilidad, o incluso también viendo estudios en cuanto al diseño de control, ¿no?, asociado. ¿Qué pasa? Que si nosotros seguimos esa, por ejemplo, metodología convencional, la principal desventaja que presenta es que tanto de manera modular y escalable, pues, es relativamente baja, ¿no? O es baja, mejor dicho. Y en este sentido, para sistemas muy complejos, como puede ser el caso de un parque eólico, un parque fotovoltaico, o una red híbrida, o sea, o una red, o sea, una red, una micro red, perdón, o una red más grande, incorporando, por ejemplo, cada uno de los elementos, pues, es muy difícil de formular, sobre todo cuando se tienen matrices, o, por ejemplo, variables de estado en el orden de 10.000 o 1.024, o sea, por encima de 100 incluso. Entonces, esto lo hace muy engorroso de formular siguiendo esa metodología convencional. Es por ello, bueno, y tal y como ha comentado en ECO, pues, vamos a plantear dos formas para poder afrontar o para poder, en este caso, formular esa representación en espacios de estado, de tal forma que me permita principalmente, pues, que sea modular y que sea también escalable. Y, de igual forma, también obtener, o sea, poder analizar este sistema, ¿no? Uno de estos métodos, ¿verdad? El método de conexión de componente, o el Component Connection Method, en su sigla en inglés, ¿no? Y, bueno, dentro de este método se parte con realmente conocer en detalle ese sistema que va a representar, por ejemplo, puede ser, en este caso, el parque que muestro a continuación. Luego, supone, o el siguiente paso sería dividir ese subsistema, ese sistema, perdón, el subsistema, e incluso se puede dividir, por ejemplo, esos subsistemas en N subsistemas asociados. Y, de igual forma, por ejemplo, esa representación de esos subsistemas puede ser reutilizada en el caso de que se tuvieran, por ejemplo, esos mismos componentes, o sea, esas mismas representaciones de esos mismos subsistemas, por ejemplo, para otro elemento. Como se puede ver en esta figura, por ejemplo, tendríamos un modelo de aerogenerador, que ese modelo de aerogenerador lo replico, por ejemplo, para tres, para los tres aerogeneradores que presento, modelos de cables, por ejemplo, submarinos, transformadores y, entre otros elementos que pueden estar presentes en ese sistema. Posteriormente, sería el modelado en espacio de estado de cada subsistema. Y esto a través de una representación condensada, ¿no?, que se muestra en la gráfica, o sea, en la parte derecha, ¿no? Y, posteriormente, se obtiene un modelo compuesto de cada uno de esos subsistemas a través de la diagonalización, por ejemplo, de las matrices individuales F, G, H y J, como se muestra en ese paso, ¿no? El quinto paso sería un poco realizar esa interconexión entre subsistemas. Y esto se obtiene a través de, en este caso, esas relaciones algebraicas, aplicando leyes de Kirchhoff, etcétera, ¿no? Esas interconexiones se realizan a través de esas matrices de interconexiones L y J, como se puede ver en la representación, donde básicamente consiste en representar o en aplicar esas relaciones algebraicas a las entradas de cada subsistema con respecto a las entradas del sistema y también a las variables de estado y, por ejemplo, la salida del sistema entero con respecto también a las entradas, por ejemplo, del sistema y a las variables de estado de todos los subsistemas. Y, por último, a través de la obtención, por ejemplo, de ese modelo compuesto y la interconexión de esos subsistemas, se obtendría el modelo en espacios de estado del subsistema, o sea, del sistema completo, perdón, a través de, por ejemplo, las expresiones que se muestran abajo de las matrices A, B, C y D, para poder obtener, en este caso, esa representación en espacios de estado del sistema completo. ¿Qué pasa también y qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando se sigue esta metodología? Por ejemplo, que se tienen estados redundantes y esos estados redundantes se originan cuando, por ejemplo, se tienen, digamos, en esta figura, dentro de esos cables, por ejemplo, dos condensadores en paralelo, si tenemos en cuenta una representación del modelo en pi, no, de ese cable, o a través, por ejemplo, de dos bobinas en serie que puedo estar conectando. Entonces, tendría esos estados redundantes y básicamente lo que tendría que hacer es reducir esos estados redundantes de manera manual, tal como presento aquí. Por ejemplo, uno de ellos sería, para el caso concreto que he estado hablando, sería juntar, por ejemplo, o calcular la C equivalente, por ejemplo, de esas dos C que están en paralelo, o bien, también podría hacer uso de representaciones equivalentes y compatibles, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un cable submarino, el modelo pi, después conectándolo con un modelo en T de esa línea de transmisión o de ese cable. De igual forma, para transformadores también se podría estar usando los modelos equivalentes normales y también un modelo en pi equivalente para poder hacer esas combinaciones entre modelos compatibles y poder, de cierta forma, reducir de manera semi-automática los estados redundantes. En vez de, por ejemplo, seguir el paso uno, que sería ir calculando esa C equivalente o esa L equivalente, ¿no? En el sistema. Y bueno, un poco para terminar, en cuanto a las características o las ventajas y desventajas de este tipo de métodos, es que verdaderamente, si lo comparamos con respecto a la metodología convencional, pues simplifica el procedimiento de modelado, provee modularidad y escalabilidad, en el sentido de que, por ejemplo, cada representación en espacios de estado o el sistema completo se puede representar a través de la división, por ejemplo, en representaciones de espacios de estado de cada subsistema y también, por ejemplo, en cuanto a escalabilidad, si tengo yo que añadir, por ejemplo, otro control u otro subsistema o, por ejemplo, retirar incluso algunos otros controles o añadir, por ejemplo, algunos otros elementos, ¿no? dentro del sistema, pues verdaderamente esta forma de plantear la representación de ese modelo global es más fácil y menos engorrosa que representarlo a través de la metodología convencional, en donde efectivamente para cada cambio habría que volver a plantear todas las ecuaciones. esto lo que hace y lo que permite es, por ejemplo, reutilizar esos modelos y, por ejemplo, incluso también, aparte de reutilizar, poder de manera relativamente sencilla incorporar, pues, nuevas funcionalidades dentro de esos mismos modelos o nuevas representaciones dentro de esos mismos modelos. Un poco lo que había comentado, esa reutilización de modelos de los distintos subsistemas y, aparte, dentro de esto, también facilita lo que tiene que ver con las técnicas de reducción o implementar, técnicas de reducción de orden del modelo, lo que después, posteriormente, Neko comentará un poco sobre MOR, pues, lo que sería. En este caso, quiero un poco destacar lo que tiene que ver con la perturbación singular porque lo que se realiza es tanto dividir los modos rápidos, por ejemplo, y los modos lentos y después evaluar la respuesta de esos modos de manera independiente o de manera aislada y después hacer como una especie de superposición de esas respuestas para poder obtener, por ejemplo, la parte, o sea, o la respuesta completa de todo el sistema. De igual manera, esas técnicas de reducción también pueden realizarse no solamente a nivel global del sistema, sino puede realizarse a nivel individual por cada subsistema. Y entonces, eso es una buena estrategia porque puede ser que a mí me convenga, por ejemplo, reducir el orden de un modelo o de un modelo de un subsistema determinado y no, por ejemplo, otras partes de ese subsistema. O sea, que también, por ejemplo, este tipo de metodología permite realizar reducciones de orden del modelo para subsistemas muy en concreto que puede ser otro otro approach a seguir. Y por último, también, en este sentido, es relativamente, bueno, la representación en impedancia equivalente veremos a posteriori, es relativamente sencilla de obtener, por ejemplo, en nodos definidos para cada nivel de subsistema. Dentro de las desventajas, dentro de las desventajas es que básicamente se requiere una reducción manual de los estados redundantes o bien el uso de representaciones equivalentes para un mismo componente. Y eso sería un poco lo que tiene que ver con la herramienta Component Connection Method. Bueno, entonces ahora yo voy a pasar a explicar la herramienta D-STEP, Dynamic Stability Tool for Electrical Power Systems. Como veréis, la filosofía, los fundamentos de esta herramienta son prácticamente los mismos que el CCM que ha explicado ahora mismo Carlos, pero la forma de aplicar la metodología de interconexión y de reducción del sistema es algo diferente. Entonces, básicamente, la misma forma que ha explicado Carlos con CCM, lo primero que tenemos que hacer es tener un conocimiento muy profundo del sistema que queremos estudiar, es decir, necesitamos saber las ecuaciones que representan la dinámica del sistema que queremos estudiar y entonces nosotros lo que podemos hacer es definir un modelo a nivel de componente introduciendo sus ecuaciones diferenciales y algebraicas. Eso es algo importante a tener en cuenta. Son ecuaciones diferenciales algebraicas. Entonces, en esta herramienta también nosotros definimos ecuaciones a nivel de componente y la particularidad de D-STEP es que nosotros metemos las ecuaciones no lineales directamente, es decir, no tenemos un modelo en espacio-estados a nivel de componente sino que directamente tenemos las propias ecuaciones diferenciales y algebraicas y de la misma forma que en CCM podemos tener un modelo dentro de otro modelo. Es decir, supongamos que tenemos un modelo de un control que puede ser un control relativamente complejo con un lazo de tensión y un lazo de corriente pero el propio lazo de corriente puede ser un modelo por sí mismo y el modelo y el lazo de tensión puede ser otro modelo en sí mismo también. Entonces, en ese sentido la modularidad y la escalabilidad que mencionaba Carlos pues también son un factor importante en esta herramienta. Aquí, como ha comentado Carlos, la propia herramienta una vez que tenemos definidas las ecuaciones a nivel de componente evidentemente nosotros podemos reutilizar el modelo de ese componente n veces, las veces que ese componente aparezca en nuestro sistema a estudiar y la herramienta automáticamente une esas ecuaciones aplicando las leyes de Kirchhoff, las leyes de corriente y de tensión. Entonces, gracias a esto conseguimos, digamos, un sistema global con todas las ecuaciones diferenciales y con todas las ecuaciones algebraicas del sistema. El siguiente paso en este caso sería la reducción de los estados de las variables redundantes. Como ha comentado Carlos, pueden ocurrir casos en los que tenemos dos bobinas en serie, dos condensadores en paralelo o algunos otros estados que son redundantes, es decir, que no aportan información extra en la representación de las dinámicas del sistema y por tanto estos restos estados tienen que reducirse de alguna forma. Un caso particular sería también no solo la interconexión de diferentes partes de la topología de la red, sino también en la conexión de una máquina síncrona que tiene una impedancia RL seria a la salida con un modelo RL de línea de transmisión. Ahí tendríamos dos inductancias conectadas en serie y hay que reducir ese estado redundante porque si no básicamente nos va a salir una matriz singular que no vamos a poder utilizar a posterior. Entonces, en este caso la herramienta reduce estas variables para obtener una versión reducida de las ecuaciones diferenciales y algebraicas esto básicamente se realiza haciendo una reducción empleando el comando RREF en MATLAB que es si no me equivoco reduce row echelon form la traducción del método y entonces en base cuando ya hemos reducido estas variables redundantes ya tenemos un modelo en espacio de estados o bueno obtenemos un modelo en espacio de estados linealizado porque tenemos que linealizarlo recordemos que las ecuaciones anteriores eran no lineales o bueno la mayoría de aplicaciones que estudiamos nosotros son lineales al menos entonces tenemos que linealizar estas ecuaciones y obtenemos un modelo en espacio de estados linealizado sobre un punto de operación concreto predefinido por el usuario entonces básicamente en esta herramienta este sería el módulo de construcción del sistema y es importante mencionar en este punto que una de las particularidades de D-STEP es que todo este proceso se hace de forma simbólica y ahora en un minuto veremos por qué recientemente hemos implementado también un módulo de construcción de este sistema pero de forma numérica para acelerar el proceso de construcción de las ecuaciones y del sistema global entonces ya una vez tenemos el modelo en espacio de estados esto nos permite utilizar otros módulos de la herramienta por ejemplo para el análisis en el dominio temporal o en el dominio frecuencial en unos minutos Carlos también explicará lo que podemos llegar a hacer con estas herramientas este sería en este caso el módulo de análisis y una de las cosas interesantes que nos permite hacer la herramienta cuando utilizamos el módulo simbólico es que nosotros podemos también realizar un análisis paramétrico para ver por ejemplo como la variación de parámetros del sistema ya sean parámetros pasivos como inductancias condensadores u otros parámetros de la propia red o parámetros del control retardos ganancias de los lazos o lo que sea afectan en la estabilidad en los modos de oscilación de este sistema entonces podemos llevar a cabo análisis paramétricos basados en ese modelo simbólico que ya hemos generado al final sin tener que repetir el proceso desde el principio en cada iteración y luego por último esta herramienta pues tiene un módulo de simulación temporal que nos permite comparar tanto la respuesta ante perturbaciones del sistema linealizado final como la respuesta del sistema no lineal original esto es importante porque es una forma muy sencilla de validar que los modelos linealizados que nosotros tenemos son representativos del modelo no lineal original de forma que los estudios que hagamos de estabilidad o de modos de oscilación queden refutados entonces esta herramienta evidentemente también tiene sus ventajas y sus desventajas por una parte de igual manera que CCM pues la ventaja principal es la modularidad y la reutilización de los modelos de librería y también otra ventaja es la reducción automática de los estados redundantes esto lo hace automáticamente la herramienta y el usuario no se tiene que encargar de cambiar el tipo de modelo que interconecta para tener en cuenta estos estados redundantes además la herramienta también cuenta con el módulo de construcción simbólico que permite analizar la sensibilidad paramétrica de forma relativamente rápida y automática sin tener que reconstruir el sistema desde el principio y también contiene un módulo de simulación temporal integrado en la propia herramienta que nos permite validar los modelos en pequeña señal y por último esta herramienta tiene potencial para la incorporación de módulos adicionales como podrían ser modelos basados en armónicos harmonic state space del inglés o algoritmos de reducción de modelos model order reduction que ha comentado Carlos en el método anterior hay que decir que esto todavía no está implementado en la herramienta entre las desventajas pues la principal desventaja a pesar de que es una ventaja por otra parte es que la construcción del sistema de forma simbólica es computacionalmente muy costoso es por ello que recientemente se ha implementado ese otro módulo de construcción de forma numérica es decir esto tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas y luego otra desventaja con la que nos hemos encontrado también a utilizar la herramienta es que no tiene interfaz gráfica para la definición de casos de estudio más adelante haremos otra presentación y haremos un mini tutorial sobre cómo utilizar la herramienta pero la ausencia de una interfaz gráfica pues a veces dificulta el proceso de construcción del sistema y también la interpretación de los propios errores y comparando con el CCM en este caso sí que hay más dificultades para automatizar la representación en impedancias equivalentes porque el hecho de reducir los estados redundantes de forma automática causa que nuestra representación simplificada no sea igual que la original y por tanto no podamos dividir el sistema en espacios de estados a nuestro gusto un poco continuando con la herramienta de análisis es decir en este caso lo que podemos interpretar a través de estos modelos finales que se han generado a través de esta herramienta es básicamente centrarnos en este caso en lo que tiene que ver con ese análisis modal y el objetivo de este análisis modal es determinar cómo por ejemplo los distintos parámetros afectan la respuesta del sistema y en el análisis modal para hacer un breve resumen se tiene énfasis tanto en lo que tiene que ver con los valores propios o los modos o los del sistema los vectores propios factores de participación y también lo que tiene que ver con sensibilidad paramétrica de manera general los valores propios son calculados a partir de la de la siguiente expresión es decir evaluando el determinante de esa expresión y en este caso son usados para evaluar la estabilidad como podemos ver en la figura o sea de la derecha se muestra en este caso por ejemplo para cada valor propio lo que tiene que ver con bueno puede ser un valor en este caso o un número complejo donde tiene parte real y parte imaginaria donde efectivamente esa parte real nos da información sobre la atenuación como podemos ver tanto en o sea en alfa y como también en la respuesta temporal y también tendríamos en este caso información sobre la frecuencia de oscilación que sería la parte imaginaria pues de ese número complejo una de las medidas en este caso muy importantes que hay que tener en cuenta es ese factor de amortiguamiento ese factor de amortiguamiento de cierta forma refleja la calidad de la respuesta transitoria de ese sistema y de cierta forma también una de las partes interesantes o el foco de atención por ejemplo en este tipo de análisis es decir si por ejemplo tenemos un factor de amortiguamiento muy bajo ante un cambio por ejemplo en las condiciones del sistema tendríamos una oscilación con una duración relativamente larga en ese sistema lo cual es uno de los aspectos importantes que se tienen que estudiar y se tienen que considerar de igual manera también como había comentado anteriormente en el sentido de que si se tienen por ejemplo valores propios al lado derecho o en el semiplano derecho pues tendríamos un sistema inestable en cuanto a los vectores propios para resumirlo es decir yo para cada valor propio tendría tanto un vector propio o x-vector derecho como se puede ver en la primera ecuación y también un x-vector izquierdo como se puede ver en la segunda ecuación ¿por qué esto es importante? básicamente porque estos vectores propios son la base para poder representarlo para poder obtener los factores de participación y la sensibilidad paramétrica los factores de participación son una herramienta que ayuda a identificar el impacto que tienen en las variables de estado sobre determinados modos de oscilación o determinados polos del sistema la formulación matemática para obtener esos factores de participación consiste en la multiplicación elemento por elemento de esos vectores por ejemplo o el eigenvector izquierdo transpuesto por en este caso el eigenvector derecho o el producto de Hadamard que sería tal y como he mencionado el producto elemento elemento esto es lo que genera una matriz de factores de participación en donde por ejemplo cada fila representa los estados o las variables de estados del sistema y por ejemplo cada columna representan los modos de ese sistema es decir los valores propios o los polos del sistema esto quiere decir que por ejemplo para un elemento P sub i j significa que por ejemplo el estado sub i como impacta en el modo j dentro de ese sistema y finalmente ¿no? lo que tiene que ver con la sensibilidad paramétrica en términos generales se define como la derivada de esos valores propios con respecto en este caso a los parámetros del sistema tal y como se muestra en la primera en la primera parte de esa ecuación o se puede calcular a través de en este caso una la multiplicación ¿no? como vemos ahí o el uso de los x vectores ¿qué quiere? o ¿cuál es el resultado? pero mejor dicho esta sensibilidad paramétrica va a tener una componente tanto real como imaginaria y lo que viene a dar en este caso información es a partir de una variación por ejemplo de un parámetro como ese polo de ese sistema se mueve en el eje en el eje real y también en el eje imaginario es decir por ejemplo y situando un caso concreto que un valor positivo ya en la parte real ¿verdad? significa que un incremento de ese parámetro o de ese parámetro específico moverá ese polo correspondiente en este caso hacia la derecha y de manera principal aquí quiero destacar que por lo general en los estudios de esa sensibilidad paramétrica se tiene más énfasis o mayor importancia en lo que tiene que ver con esa parte real dentro de esa sensibilidad paramétrica ¿esto por qué? porque efectivamente al darte información de que si esos polos se mueven más a la derecha se quiere o sea o mejor dicho se pueden inferir dos análisis aquí o se pueden inferir dos razones o dos cosas la primera es que podría ser que ante una variación de ese parámetro el sistema se pueda hacer inestable es decir que se pueda mover hacia la derecha del plano o bien en este caso de que por ejemplo pueda hacerte más lento ese polo o sea la ola dinámica puede hacerse más lento bueno a partir de estos modelos analíticos que podemos analizar directamente mirando a la posición de los polos hay que considerar que muchas veces estos sistemas que estudiamos son realmente complejos tiran muchísimos estados como ha comentado Carlos y muchas veces trabajar con ellos es computacionalmente tan costoso que a veces somos incapaces entonces aquí surgen nuevas técnicas que nos permiten reducir el orden del modelo esto es diferente con respecto a la reducción que hemos comentado antes antes se trataba de la reducción de estados redundantes que no aportan información ahora estamos hablando de reducir el orden del modelo eliminando estados que sí que aportan información pero lo que hacemos o lo que lo que nos interesa es reducir los estados que quizá no son tan relevantes para estudiar las dinámicas que son de nuestro interés entonces aquí normalmente dividimos dos grupos la reducción del orden en base a modelos analíticos o en base a datos y aquí también especial mención para los colaboradores de la fundación de Deusto con los que hemos trabajado en estos temas por ejemplo si vemos la gráfica a mano derecha en la parte superior vemos los polos de un sistema concreto que hemos estudiado y vemos hemos dividido dos grupos los que están representados en rojo y los que están representados en azul estos se han dividido en base al módulo de la posición de ese polo en el plano imaginario entonces digamos que dividimos polos con diferentes módulos y lo que hacemos es separarlos en dos grupos entonces aquí podemos hacer en este tipo de estudios podemos hacer dos cosas aplicar directamente el truncamiento es decir eliminamos los estados que vemos en ese plano imaginario que no nos interesan como pueden ser los más rápidos o podemos aplicar otro tipo de técnicas como la perturbación singular para dividir este sistema en dos partes y poder simular o estudiar esos sistemas de forma independiente para después como ha comentado Carlos aplicar la superposición por decirlo así y volver a unificar todos esos resultados y aquí es importante fijarnos en la parte de derecha de abajo porque esta perturbación singular en teoría permitiría bueno no dividir solo en estados rápidos y estados lentos sino que nos permitiría incluso dividir en estados intermedios también que no tienen una dinámica ni muy rápida ni muy lenta o podríamos dividir en n subsistemas con dinámicas de nuestro interés para tratar de simplificar este estudio y esta simulación y aquí pues solemos aplicar muchas veces hacemos utilización de los factores de participación para ver cómo cómo están relacionados los estados con los modos de oscilación o los polos del sistema y poder separar estos grupos de estados rápidos y lentos y después en los algoritmos referidos en base a datos esto es un campo incipiente en el ámbito de las redes eléctricas pero aquí se pueden diferenciar diferentes técnicas como el gradiente descendiente estocástico el random batch method o la descomposición de modos de Kupman y ahora pues pasamos a ver un caso práctico para ver qué es lo que podemos lograr gracias a estas herramientas de modelado y qué podemos estudiar entonces vamos a empezar con un inversor trifásico conectado a una red ideal como el que podéis ver en esta figura tenemos un filtro LC y en este caso la línea de transmisión para conectar el inversor a la red es una simple impedancia RL entonces aquí hemos considerado diferentes cosas por un lado bueno hay que decir que este caso particular lo hemos modelado con la herramienta D-Step pero que de igual forma podríamos haberlo implementado con la herramienta basada en CCM que ha explicado Carlos anteriormente vale entonces aquí unas consideraciones que hemos tenido es que el modelo está basado en ejes de Q es decir todas las ecuaciones son en ejes de Q y utilizamos una notación vectorial para las ecuaciones en negrita para mostrar o para simplificar la representación y decir que una componente negrita tiene parte en el eje D y una parte imaginaria en el eje Q vale un momento vale entonces aquí utilizando las herramientas que tenemos podríamos partir el modelo en cuatro partes diferentes podríamos por ejemplo decidir que el inversor y su control es una parte del modelo que el filtro LC es otra parte del modelo que la línea RL es otra parte del modelo y la red ideal es otra parte del modelo o también podríamos decidir que el inversor es un modelo de componente que el control es otro modelo independiente y podríamos llegar incluso a una representación canónica de todas las partes o de los elementos pasivos de la propia red eso es un poco la ventaja que nos ofrecen estas herramientas podemos decidir hasta qué punto queremos modelar un elemento con qué grado de detalle o qué queremos incluir en esos modelos entonces en este caso si partimos un poco a sacar las ecuaciones diferenciales y algebraicas que tendríamos en este sistema partiendo un poco de la impedancia que tenemos en el lado de la red pues tenemos una ecuación de estado que representa la dinámica de la corriente en el lado de la red y aquí pues como hemos mencionado esta corriente pues tendría una componente de eje D y una componente de eje Q y ahí está la ecuación que depende de las tensiones que caen en esa bobina por otra parte tendríamos también la ecuación que representa la dinámica de la tensión del condensador de bus es decir aquí hay que tener en cuenta como se comentaba en presentaciones anteriores que por cada elemento pasivo que tenemos perdón por cada inductancia de condensador que tenemos en nuestro sistema tendremos un estado asociado a la corriente o tensión de esos elementos ¿vale? entonces aquí tendríamos ya dos estados para la corriente de la inductancia LG dos estados para la tensión del condensador CF y tendríamos otros dos estados para representar la corriente o las dinámicas de la corriente de la inductancia del filtro LF y luego por último en este caso hemos incluido también una ecuación para representar un condensador en el bus del inversor pero bueno hay que decir que para simplificar los resultados después hemos colocado una fuente de tensión ideal de corriente continua a la parte izquierda del inversor por lo que no observaremos ninguna dinámica en este bus de C para estos resultados y cabe mencionar también que en este caso para evitar la naturaleza discreta de estos inversores a causa de la posición de los semiconductores la mayoría de veces utilizamos modelos promediados de estos inversores y aquí se pueden ver las ecuaciones que hemos utilizado donde la tensión de salida del inversor depende del índice de modulación y de la tensión en el bus de C del propio inversor y lo mismo para la corriente entonces en este caso tendríamos siete estados eléctricos lo que quiere decir que tendríamos siete ecuaciones diferenciales para esta parte y pasando un poco al control en este caso hemos implementado un control de corriente sencillo basado en PIS en los ejes D y Q y considerando también los términos de desacople la conversación de los términos de acople entonces aquí tendríamos consignas de corriente para el eje D y para el eje Q y lo primero que hacemos es medir la corriente en la salida del inversor y hay que tener en cuenta que puesto que tenemos un PLL que veremos en la siguiente diapositiva hay que considerar también un cambio de referencia del sistema de referencia de la red al sistema de referencia del propio control porque hacemos una conversión de señales entonces aquí las ecuaciones diferenciales estarían asociadas a los PIS en el eje D y en el eje Q porque tenemos un integrador en cada uno entonces tendríamos un estado por cada PI y la ecuación algebraica que nos calcularía la modulación el índice de modulación en el sistema de referencia del control lo tenemos ahí debajo a la derecha y por último una vez ya tenemos los valores de modulación lo que haríamos es convertir de nuevo esta modulación al sistema de referencia de la red para interconectar las ecuaciones con las del sistema general entonces en este caso tendríamos dos estados dos ecuaciones diferenciales asociados al control y por último tenemos un PLL porque evidentemente nos tenemos que sincronizar con la red es un PLL clásico que trata de hacer la tensión en el eje Q igual a cero y lo hace con un PI entonces aquí tenemos una medida de tensión en el bus de DC o sea perdón en el bus del filtro LC a la salida del inversor que convertimos a ejes de Q y tenemos que aplicar también la conversión de ejes de referencia y aquí tendríamos un estado asociado al PI del PLL que nos proporcionará después la frecuencia estimada por el PLL y tendríamos otro estado asociado al cálculo del ángulo del PLL que utilizaremos en la conversión para los cambios de ejes de referencia entonces aquí también tendríamos dos estados de control asociados al PLL en total contaríamos con un sistema con 11 estados y con 4 entradas los estados los primeros 7 estarían asociados a la parte eléctrica y los últimos 4 estarían asociados a la parte de control y las entradas serían las corrientes de referencia en el eje D y en el eje Q y las tensiones de la fuente ideal de la red en el eje D y en el eje Q también entonces ¿qué nos aporta la herramienta DSTEP en este caso? pues por ejemplo nos aporta el root locus el lugar de las raíces de este sistema en particular a la derecha arriba podéis ver este lugar de las raíces donde vemos que todos los polos en este caso se encuentran en el lado izquierdo del plano imaginario por tanto el sistema es estable y los diagramas de abajo nos muestran los factores de participación y la sensibilidad paramétrica para el polo representado en rojo ahí arriba entonces aquí lo que podemos ver de forma muy breve es por ejemplo que ese estado o sea que ese polo en particular está principalmente asociado con la parte eléctrica y más concretamente con el filtro LC del inversor otro de los resultados que podemos sacar de aquí es el mapa de los factores de participación esto es una imagen muy sencilla que nos muestra cómo se asocian los estados con los polos del sistema entonces aquí podemos ver por ejemplo que los primeros seis eigenvalues o polos están asociados con la parte eléctrica tenemos un estado asociado con el bus DC tenemos dos estados asociados con el PLL y dos estados asociados con los pays de corriente esto evidentemente pues concuerda con los estados que hemos definido anteriormente vale pero muchas veces lo que ocurre es que como veis a la parte izquierda debajo muchos de los estados y los modos interactúan entre sí y por tanto puede haber más de un estado que afecta a un mismo eigenvalue vale y esto esta imagen pues nos da una representación de eso por otra parte podríamos también representar estos mismos factores de participación pero en función de la frecuencia de oscilación de los polos entonces aquí podríamos diferenciar los estados más rápidos con una frecuencia mayor de oscilación o los estados más lentos que tienen una frecuencia menor de oscilación esto nos podría asistir también a la hora de hacer la reducción de los sistemas y otra otra imagen representativa que nos ofrece esta herramienta es también el mapa de la sensibilidad paramétrica que ha mencionado anteriormente Carlos aquí podríamos ver abajo tenemos los parámetros del sistema tanto elementos valores de los elementos pasivos como parámetros de control y a la izquierda tenemos los polos y el color nos representa en qué medida ese parámetro influye en el movimiento del polo en el plano imaginario entonces por ejemplo podríamos ver que por ejemplo la L de filtro del convertidor tiene mucho efecto sobre los primeros seis polos del sistema porque lo veis en amarillo y después como hemos dicho antes la herramienta diéster nos permite hacer barridos de parámetros para ver el efecto en los polos del sistema si lo hariésemos por ejemplo la ganancia proporcional del PI en este sistema pues podemos ver en esta gráfica cómo se mueven los polos y vemos que si el valor es muy bajo el sistema es inestable de hecho se representa ahí quizá no se ve del todo bien pero se representa ahí mediante triángulos ahí el sistema ya se ha hecho inestable y además si el valor es muy alto también se aproxima el sistema de nuevo una inestabilidad porque empiezan a aproximarse hacia el lado hacia el plano derecho hacia el lado derecho del plano imaginario si cambiásemos por ejemplo la ganancia del PLL a priori se podría ver que parece que no tiene mucho efecto en la estabilidad porque los polos que se ven principalmente afectados están en la parte izquierda del gráfico sin embargo si hacemos un zoom y miramos en detalle podríamos ver que efectivamente si tenemos un valor muy bajo del PLL pues este sistema se podría llegar a hacer inestable también entonces es importante fijarnos en los polos dominantes que llamamos de este sistema que son los que nos representan como destable o inestable este sistema dinámico y luego por último la herramienta nos ofrece la posibilidad de hacer la simulación temporal para validar los resultados entonces si variásemos por ejemplo la consigna de corriente del inversor en 0,1 por unidad pues podríamos ver cómo cambian estas corrientes en el eje D y en el eje Q esta sería la corriente que circula por el inversor a la salida y vemos que el modelo linealizado y el modelo no lineal pues realmente tiene una respuesta prácticamente igual a mano derecha parece que hay más diferencia pero la escala es relativamente pequeña entonces podemos decir que los modelos son correctos entonces el estudio anterior es válido y esto también queda demostrado por ejemplo con las variables del PLL como el estado asociado al PI del PLL la gama esa que hemos mencionado antes o la propia diferencia en ángulo que nos aporta el PLL vale continuando un poco con la presentación y ya finalizando este sería el último tema dentro del contenido veremos un breve repaso sobre un tema que es bueno de vital importancia y que está siendo estudiado también últimamente que es el análisis en impedancia equivalente bueno este método o este análisis en impedancia equivalente consiste básicamente en hacer una partición en un nodo o en un bus de un sistema de un sistema X donde efectivamente por ejemplo calculo lo que tiene que ver con la impedancia por ejemplo del lado izquierdo que en esa figura podría ser o es mejor dicho la impedancia del convertidor y la impedancia en el lado derecho que en este caso sería donde bueno donde hecho la partición la impedancia de la red ¿esto con qué finalidad? pues con la finalidad de representar un equivalente tanto de Thevenin y Norton para poder obtener en este caso también ese análisis de impedancia y bueno y aquí cabe destacar que este modelo basado en impedancia ¿verdad? debe ser construido a través de un modelo o bueno linealizado o el sistema debe ser linealizado sobre un punto de operación determinado al igual que puede ser efectuado sobre un convertidor por ejemplo en particular o sobre ese sistema también puede ser realizado para un sistema incluso más complejo por ejemplo puede ser un parque eólico o un parque fotovoltaico o una red determinada ¿no? y aquí muestro básicamente que también ese análisis en impedancia equivalente puede ser realizado ¿no? en el punto de conexión de ese parque donde efectivamente tendríamos una división en cuanto a la impedancia del parque en ese PCC ¿no? y por ejemplo la impedancia que se ve en la red que me la puede facilitar por ejemplo un operador del sistema ¿no? un TSO y entonces al igual que por ejemplo en el caso del convertidor también tendrían una representación por ejemplo de un equivalente Norton por ejemplo para el escenario por ejemplo para la impedancia del parque y por ejemplo un equivalente de Tevenin por ejemplo para la red ¿no? ¿y en qué consiste este análisis en impedancia? Básicamente lo que se puede realizar es hacer un análisis de esa estabilidad de ese sistema por ejemplo de manera local a través del cálculo del Minormut Gain que sería la división entre la impedancia por ejemplo de la red con respecto a la impedancia del convertidor cabe destacar acá que como ustedes pueden ver en la notación estos están definidos por lo general en DQ y entonces tendría dentro de esa impedancia cuatro elementos una matriz dos por dos donde tendría los elementos diagonales que serían ZDD y ZQQ y por ejemplo los elementos fuera de esa diagonal principal que serían los elementos de acople entre componentes para ello y para poder representar o para poder analizar la estabilidad del sistema se hace uso del criterio de Naikov generalizado o GNC en sus siglas en inglés y básicamente lo que se trata de hacer es a través de esas figuras que vemos en el lado derecho que representan un Naikov de un sistema estable y un Naikov de un sistema inestable y dentro del Naikov del sistema estable por ejemplo poder calcular también un tanto lo que son márgenes de fase o sea o el margen de ganancia en este caso de ese sistema ¿qué ventajas me da este tipo de representación? pues básicamente que provee un significado físico o sea un significado de impedancia como tal en ese nodo podría por ejemplo determinar una respuesta en frecuencia en torno a esa impedancia pudiendo también identificar claramente lo que son resonancia en paralelo y resonancia en serie dentro de ese sistema estoy prediciendo o podría hacer una predicción de la estabilidad local y de igual forma también podría obtenerse de manera experimental a través de un escaneo en frecuencia que este es un tema que justamente lo están hablando en distintas universidades de forma que pues se puede inyectar por ejemplo ya sea una perturbación a través de una fuente de corriente o fuente de tensión para poder hacer o calcular de manera experimental esa representación o ese modelo en impedancia de equivalentes ¿no? de tal forma que te permita por ejemplo para un sistema que no conoce en detalle por ejemplo poder hacer una evaluación de estabilidad en ese punto local que viene siendo una ventaja en cuanto por ejemplo a las metodologías anteriores que hemos detallado en el sentido de que si no tenemos un conocimiento en detalle por ejemplo de todos los componentes del sistema pues esta herramienta básicamente pues podríamos obtener o realizar estudios en cuanto a estabilidad sin tener ese gran detalle de ese sistema de analizar y como desventaja es que efectivamente pues ese análisis modal pues pierde realmente sentido no hay información sobre ese estado y pues pierde un poco el sentido como comentaba entonces bueno hemos puesto un par de gráficas de algún estudio que hemos realizado con anterioridad como ejemplo para que veáis lo que podemos llegar a hacer aquí el objetivo sería complementar un poco las herramientas que utilizamos para el modelado en espacio de estados con estas herramientas basadas en instantes equivalentes y aquí esto es un inversor controlado con otro tipo de control conectado a una red ideal donde variamos la ganancia de un lazo de tensión la CAPE y se puede ver que a medida que disminuimos el valor de la ganancia CAPE pues el sistema digamos la impedancia en color amarillo empieza a interactuar con la impedancia de la red que es el color negro en puntos diferentes de frecuencia entonces ahí se puede ver a mano derecha que es un zoom de la imagen de la izquierda se puede ver que a medida que disminuimos la CAPE la frecuencia de interacción entre estos dos sistemas esto sería el BODE la frecuencia de interacción va disminuyendo y en la imagen derecha debajo podemos ver que la diferencia de fase entre ambos sistemas se va disminuyendo lo que como vamos a ver ahora a continuación en los diagramas de Nyquist se va a traducir en un aumento de los márgenes de estabilidad entonces aquí pues por un lado este tipo de estudios nos permiten analizar los BODE para ver las resonancias del propio sistema en el dominio frecuencial que esto no nos lo aportaba el sistema en espacio de estados y nos permite hacer un análisis del efecto de la variación de los parámetros de la misma forma que lo hacíamos con las otras representaciones entonces en el caso anterior pues aquí lo que podemos ver básicamente es que cuando disminuimos esto sería un zoom de ese diagrama de Nyquist para este caso particular en la imagen de la izquierda del todo se puede ver que el sistema estaba muy cerca de hacerse inestable a punto de de cruzar el punto crítico que es el menos uno y cero y la frecuencia de interacción estaba en torno a los mil doscientos veintiocho hercios esa era la frecuencia más crítica y a medida que disminuimos la KP que son las imágenes de la derecha la del centro y la derecha pues vemos que cada vez esa curva de Nyquist se va alejando del punto crítico y la imagen del todo en la derecha se ve que el margen de estabilidad es mucho mayor y de hecho otra particularidad es que la frecuencia de interacción en ese caso ha cambiado y la frecuencia la frecuencia que marca el límite de estabilidad o el margen de estabilidad mejor dicho ya no es en torno a los mil y pico hercios sino que está es una componente de frecuencia muy baja alrededor de los treinta y dos hercios entonces este tipo de estudios pues nos dan este tipo de información y bueno y para finalizar la presentación aquí mostramos una comparativa entre las distintas técnicas y aquí cabe destacar por ejemplo que tanto CCM y D-STEP y también la representación en impedancia equivalente son técnicas complementarias de análisis y también de modelado y bueno muestra de cierta forma a través de las funcionalidades básicamente este resumen en nuestra tabla comparativa muestra esas funcionalidades de cada una de las técnicas que hemos abordado el día de hoy muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de utilidad y de y de el agrado de todos si tienen alguna pregunta es el momento yo igual sí que tengo una pregunta no sé si me escucháis bueno lo primero gracias por la presentación y enhorabuena que muy interesante y muy bien explicado y las metodologías y las herramientas que habéis desarrollado ciertamente muy muy interesantes muy potentes además simplemente por aclarar yo igual yo lo tengo más o menos claro pero bueno por confirmarlo ¿dónde surgen las no linealidades que te obligan a hacer el sistema no lineal lineal? ¿podríais a través de las diapositivas del modelo creo que la diapositiva 28 ¿podríais mostrarlo? ¿dónde surgen las no linealidades? ¿qué parte de vuestro sistema son las que hacen crear al sistema no lineal? ponemos este ejemplo pero os mostramos la diapositiva que comentas pero un ejemplo es muy sencillo para entenderlo muy 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 sencillo que es el que voy a utilizar yo por lo menos muchas veces es el control de potencia de un convertidor por ejemplo porque cuando tienes el control de potencia de un convertidor para controlar la potencia estás multiplicando o la medida de potencia estás multiplicando la corriente por la tensión y normalmente la corriente y la tensión son variables de estado del sistema entonces en el momento en el que multiplicas dos variables de estado ese sistema ya es no lineal ese sería un ejemplo muy 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 claro en este caso la no linealidad principalmente viene un momentillo porque aquí el índice de modulación que depende de alguna variable de estado multiplica a la tensión del bus de C que también depende de una variable de estado entonces aquí tenemos una no linealidad por ejemplo cuando consideremos las dinámicas del bus de C claro si considerásemos aquí una tensión continua si esta tensión de C fuese continua y no variase esto ya sería lineal y otra no linealidad quizá podría venir también por el uso de la PLL donde la tita aquí multiplica también al índice de modulación que depende de variables de estado vale por lo general un poco para complementar de hecho la PLL es un sistema que es no lineal y lo que se suele hacer en la literatura un poco de las representaciones de lo que he estudiado es sacar un modelo lineal por la razón que has comentado muchas veces se simplifica y no se considera que haya un cambio de sistema de referencia se considera una PLL linealizada para hacer luego todo el estudio de forma lineal al final lo que hay que tener en cuenta es que necesitamos linealizar sobre todo porque si no no podemos aplicar las técnicas de análisis clásicas es decir no podemos mirar los polos no podemos mirar los factores de participación no podríamos hacer una representación el dominio frecuencial para ver las resonancias necesitamos una representación lineal para ello de hecho dentro de la metodología que habíamos presentado anteriormente estaba bastante claro eso para poder hacer esa descomposición modal todas esas herramientas de análisis que hemos tenido necesitamos esa linealización vale vale salió dicho de otra forma que prácticamente las no linealidades vienen de la parte del control sobre todo y en el convertidor o dicho de otra forma en la parte de la red por lo menos al nivel que estamos al nivel que estamos nosotros modelándolo sin saturaciones y demás una parte de la red suele ser lineal claro ahí está la cuestión depende si nos metiésemos en modelos más complejos de la propia red de la topología pues igual ahí sí que aparecerían no linealidades la verdad es que yo creo que es un campo también todavía por explorar hasta qué punto es interesante representar esas características no lineales de los elementos pasivos que hay en la red pero sí al final sobre todo aquí en este caso vendrían por la parte de control creo yo vale yo siguiendo si me permitís otra preguntita en lo de esto claro aquí tenemos que un sistema que es no lineal linealizarlo por tanto de alguna forma cambian nuestras ecuaciones y según tengo entendido pues esas ecuaciones ya linealizadas pues estamos están asumiendo un error un error un error respecto al sistema real en alguna parte de la presentación habéis cuantificado ese error y creo que lo has hecho tú en Epo la asignación temporal ¿cuantificar en el sentido de hacer un porcentaje por ejemplo de esto? pues realmente no y supongo que también en función de la perturbación ese error será mayor o menor pero bueno en parte tiene cierta información ahí Gonzalo con la simulación temporal que he presentado en ECO más o menos qué tanto se aleja lo que aquí habría que hacer para hacer un análisis más riguroso sería realmente cuantificar ¿no? qué pasa con las distintas variables que se muestran en temporal y ver realmente cuánto es ese error que sí yo creo que se podría hacer ¿no? Sí yo aquí por añadir lo que comenta Carlos totalmente de acuerdo y lo que dices Gonzalo también es verdad al final cuando linealizamos estamos perdiendo información eso está clarísimo es por eso que es fundamental validar estos modelos analíticos linealizados con alguna simulación temporal para ver que realmente es representativo de lo que lo que estamos estudiando es representativo que no estamos perdiendo demasiada información aquí como ha comentado Carlos bueno pues estas no linealidades se pueden cuantificar y dependen del punto de operación pero yo también creo que otro de los puntos clave en este sentido es el tipo de no linealidad eso también tiene mucho efecto es decir puede que tú estés variando una corriente una consigna de corriente y que en esa dimensión de tu sistema multidimensional la no linealidad sea muy pequeñita por tanto tu sistema siga siendo muy fiel al original en este caso por ejemplo hemos variado un 0,1 per unit que es un 10% de la corriente yo he hecho pruebas también con mayores variaciones y la respuesta sigue siendo muy buena entonces en un margen relativamente grande seguimos siendo fieles al modelo original pero puede haber casos en los que variemos otro parámetro y estamos moviéndonos en una dimensión que tiene una no linealidad muy severa y por tanto al variar un poquito el parámetro realmente estamos desvirtuando el modelo o bueno no desvirtuando sino no es representativo ya a partir de cierto punto el error que cometemos sería mayor entonces esto hay que tener claro que todos los estudios que hacemos son para un punto de operación en concreto para un valor de parámetros concreto si quisiésemos cuantificar tendríamos que hacer una cuantificación para diferentes puntos vale en la literatura se suele estilar este tipo de análisis de cuantificar los errores yo entiendo que no y será que porque no es relevante ese error yo creo que no y sobre todo por dos cosas una porque depende del punto de operación como hemos comentado y otra porque normalmente el número de estados es tan grande que es es una tarea muy muy compleja de hacer aquí para este inversor sencillito ya teníamos 11 estados es decir 11 ecuaciones pues imagínate si conectamos el parque fotovoltaico perdón el parque eólico que ha mostrado Carlos donde por cada molino podríamos llegar a tener no sé 20, 40, 50 estados se complicaría bastante el poder estudiar diferentes estoy de acuerdo vale y ya por último una última pregunta todo este análisis que habéis hecho se plantea en continuo si no me equivoco igual estoy equivocado esta metodología se podría aplicar en el mundo discreto buena pregunta yo diría que sí yo diría que en el momento en el que te refieres a aplicarlo es decir discretizar desde el primer momento o discretizar a posteriori bueno pues la vía que resulte más adecuada o más fácil entiendo que aquí no tienes una variable no tienes una variable independiente que es el paso de cálculo no existe porque todo esto está modelado en continuo y si ese paso de cálculo es relativamente alto grande pues igual puede tener su efecto la estabilidad o Dios sabe qué simplemente por eso yo creo que sobre todo lo que tú comentas Gonzalo eso es súper interesante eso sería otra funcionalidad a poder implementar hemos hecho algunos pinitos en ese sentido para discretización de modelos y el estudio en el plano discreto pues porque vemos eso lo que tú comentas que el método de discretización por un lado importa y el paso o sea el paso también a partir de los modelos en espacio de estado yo creo que se podría hacer perfectamente sí sí perfectamente sí o sea existe el mundo continuo y el mundo discreto está abordado en ecuaciones de estado seguramente sería un paso imposible dar otra cosa es el trabajo que suponga y si me dejo para los sistemas que estáis analizando para esta simulación que veis aquí bueno MATLAB tiene que discretizar el sistema o sea que ahí hay un paso intermedio que se hace para discretizar el sistema solo que en este caso no hemos aprovechado esa discretización para hacer el análisis cuando dices MATLAB es el modelo de simulación con el cual estás tú validando ¿no? sí es que aquí nosotros hemos simulado directamente las ecuaciones en MATLAB entonces en Simulink no, no en MATLAB ah, en MATLAB sí, sí las propias ecuaciones nosotros no hacemos la herramienta D-Step directamente tiene un módulo de simulación implementado hablaremos más adelante en la siguiente presentación pero tiene el módulo de simulación implementado entonces una vez generas las ecuaciones automáticamente te lo simula para el tiempo que tú quieras y para la perturbación que tú quieras vale, vale pero bueno por detrás se utilizará el mismo método numérico que Simulink entiendo yo o parecido sí, bueno en este caso tienes Ode15T puedes seleccionar otro y le implementas por ejemplo y le decides cuánto ve el paso de cálculo nosotros aquí le damos un paso de cálculo la herramienta para simularlo le damos un paso de cálculo pero lo que digo es que no lo usamos para análisis lo usamos para simulación solo o sea que factible está ahí está ahí escondido vale, vale pues nada muchas gracias por vuestras respuestas y enhorabuena por el trabajo y perdonad por haber acaparado quizás muchas preguntas está escondido ahí como dice Gonzalo esa información pero también creo que el otro reto será también cómo analizarla ya también como siempre en un sistema grande o sea está en bebida esa información ahí pero el reto es cómo cómo dividir e interpretar todo eso que se tiene ahí está el reto gracias a ti Gonzalo por las preguntas gracias no sé si hay alguna otra pregunta bueno pues entonces si os parece bien lo dejamos aquí lo dicho haremos otra otra presentación detallando un poco más será más orientado será como un tutorial de uso de la herramienta D-Step y bueno os animamos a que participéis también en ella y que aportéis cualquier aporte es interesante para nosotros también o sea que gracias por la atención y hasta la próxima a la próxima y a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina